En flagrancia, con droga en su poder, como lo muestra este video suministrado por la policía, fueron capturadas estas seis personas en terrazas del puerto, donde una vivienda fue sometida a diligencia de allanamiento y en la que se encontraban escondidas 543 dosis de marihuana listas para su comercialización. Personas que vienen ejerciendo esta actividad ilícita y que tendrán todo el peso de la ley contrarrestado desde la parte administrativa como alcaldía distrital. El control no tiene fronteras, no tiene barreras, para eso tenemos las autoridades legítimamente constituidas que están haciendo una labor importante que quiero destacar también desde la alcaldía distrital. Es el compromiso serio, vehemente, de la autoridad de policía, de la autoridad judicial también, para dar esos importantes resultados que tanto está solicitando la comunidad. Alias Johan, El Tabaquero, Juancho, Estefani, Miguel O Zapatero, Maribel y Pícoro están entre los detenidos por dedicarse, según las autoridades, a la venta de los estupefacientes en varios sectores de la Comuna 7. Son incautadas un total de 543 dosis de estupefacientes entre marihuana y base de cocaína. No se descarta que contra las viviendas objeto de allanamiento se inicie un trámite legal ante el Ministerio de Vivienda para la reasignación de propietarios. Teniendo en cuenta que una de las condiciones es no utilizarlas como expendio de estupefacientes, continuaremos en el trabajo articulado en este sector del Distrito Petrolero de Barranca Bermeja. Este resultado operativo forma parte de 10 diligencias de registro y allanamiento a apartamentos ubicados en este reconocido sector del nororiente de la ciudad que llevaron a cabo funcionarios de inteligencia y policía judicial tras varios meses de investigación.